A muchas personas en el mundo les gusta levantarse por las mañanas para desayunar. Uno de los cereales favoritos de la gente es el que tiene por mascota a Melvin, un elefante muy simpático que solía adornar el frente de las cajas de Choco Crispis. Este solía ser un personaje regordete, pero ciertos grupos creían que hacía apología de la obesidad, y por ello decidieron modificar su imagen por una más extraña, en un intento por hacerlo lucir atlético, pero que más bien parece un elefante con anorexia. Sin embargo, el cambio de imagen de Melvin no ha sido lo más perturbador que ha hecho Choco Crispis con su producto. Resulta que hace poco decidieron colocar un improvisado juego de mesa en la parte trasera de la caja. Se le pide a los niños que se disfracen de zombies rasgando ropa vieja y maquillándose para lucir pálidos igual que los muertos vivientes. El objetivo del juego es llegar a la meta para, supuestamente, salvar un parque, mas lo que ocurre es que allí se encuentran unos trabajadores de construcción. Supuestamente, solo se trata de una caminata, pero lo que algunas personas teorizan sobre este juego, es que en realidad se trata de una invasión zombie donde el objetivo es perseguir a los trabajadores para devorarlos. Y llegar a la meta, significa haber arrasado con todos los humanos del territorio en un holocausto zombie. Todo esto está basado en una teoría que me acabo de inventar, solo para hacer una parodia, aunque quizá tú encuentres similitudes con otras teorías que se abordan de forma seria. Regálame una like si el video te gustó, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal para más. Nos vemos hasta la próxima.